¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar con el vídeo tenemos muchas noticias, bueno se han dado con lo de Barcelona, lo de Moisés Ramírez Se armó la pelea entre Carlos Alfaro Moreno con Martín Anselmi por el tema del golero de la tricolor Un crack de Barcelona le dijo payaso al técnico de Ecuador, además Carlos Alfaro Moreno explota contra el técnico de Ecuador y la federación Y la bomba mundial, Javi Alonso se lo llevaría a peor hincapié al Real Madrid También regálame un super like si crees que la mini tree hará un buen papel en Indonesia, así que mis cracks comenzamos con el vídeo Casi se lesiona por celebrar el gol, el jugador del Ajax y su peculiar celebración Tras marcar un gol, el jugador del Ajax Steven Bergers casi se lesiona al celebrar el tanto con el equipo Donde posterior a esto se hizo el disimulado que no le pasó nada al patear el banderín del córner Dos renuncias por eliminatoria, Gustavo Costas en Bolivia y Reynoso en Perú Ante los malos resultados en eliminatoria se confirmó las dos primeras renuncias de los técnicos tanto de Gustavo Costas por Bolivia y de Reynoso por Perú Les aviso muchachos, el señor Costas ya no es más técnico de la selección boliviana El señor Costas no dirige el partido con Perú aquí, ni contra Uruguay Reynoso ya no es técnico de la selección Nos han golpeado y nos han dejado en una posición verdaderamente que no se puede entender Se puede perder, por supuesto que se puede perder Pero no se puede perder sin rematar al arco Eso es imposible Eso no se puede dar, le puede pasar a San Marino Se hace viral la imagen del hincha peruano que lo abrazó a Lionel Messi Mira a continuación la postal Tras el momento donde un hincha se metió a la cancha para abrazar a Lionel Messi Esta imagen se viralizó en redes sociales Donde han sacado una bonita postal del abrazo del argentino con el aficionado peruano Lo denunciará a Pedro Galese por haberle arranchado el teléfono y lanzado lejos Él, bueno la persona tenía 17 años y dijo que no debía haber hecho eso del arco de Perú En redes sociales se pudo mirar al hincha que fue víctima por Pedro Galese Quien arranchó el celular y lo lanzó lejos Donde el aficionado le dijo al golero que fácilmente lo puede denunciar ya que tiene 17 años Además de comentar lo siguiente Pues tengo la oportunidad de abrazar o tomar una foto con Messi Pero no, ninguno de esos lo pude Porque Galese se metió en mi camino Como guardia O sea, no es tu chamba, loco Tu chamba es atajar Nada más Y te metió dos goles, o sea Fácil o difícil para Ecuador Los grupos que se dieron para el preolímpico que se jugará en Venezuela Grupo A, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador Grupo B, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú Desmiente a Carlos Alfaro Moreno Lo que dijo Rafael Verduga respecto a los terrenos que compró Barcelona Lo insisto, no podemos seguir en lo mismo en que el presidente decide El presidente contrata, el presidente vota al jugador Y contratamos 13 jugadores por año Es importante que ayudará a mejorar el patrimonio del club Pero además eso es una reserva forestal Que no se va a poder hipotecar Por otro lado, así se puede hipotecar y se puede acceder a un crédito Un crédito reemplaza a otro crédito Digamos, tenemos que decir las cosas como son Si tú haces un crédito con esos terrenos que no se puede Pero asumiendo que se pueda Cancelas la deuda, te quedas con el otro crédito No es que Barcelona automáticamente ya no tiene deudas Entonces estamos de acuerdo en que se regularicen Estamos de acuerdo en que cualquier gestión en beneficio del club Es beneficiosa Pero no estamos de acuerdo en que se le mienta al club Y se le venda falsas ilusiones de 150 millones de dólares Que ya no hay deudas, que se van a construir hoteles Con esa parte es la que no estamos de acuerdo Y hablando de Verduga, Carlos Alfaro Moreno le dijo peso mosca Y que él es un peso pesado Tras las palabras de Rafael Verduga contra Carlos Alfaro Moreno El actual presidente de Barcelona lo trapeó en el piso a Verduga El cual le dijo que es un peso mosca contra un peso pesado Pero esto que dice el señor Verduga Yo a Verduga no le contesto absolutamente nada Es como un peso mosca con un peso pesado Ah mamá, no puedo ponerle un peso Eso no va a contestar Eso es un titular Pero me haces calentar, Carlos Porque lo que dijo No, no hay que aclarar Verduga es la cara, acá al final Hay que aclararlo, son dos punturas, dos candidatos Va a decir un montón de cosas Y después me ve y me acerca a saludar como que no pasó nada Porque yo me entero de todo No me entero solo de lo que dice públicamente Me entero de lo que dice Trabastidores Que es más fuerte La gente me quiere y me cuenta todo Y bueno, hablando de esta pelea El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Le dijo a Rafael Verduga que deje de estar peleando Ante las palabras de Rafael Verduga Quien le dijo de todo a Carlos Alfaro Moreno El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Le mencionó a Rafael Verduga Que deje de estar peleando por los terrenos de Barcelona Así dijo, me contaron en el programa del doctor Canessa Le decíamos lo mejor Que los socios decidan Y bueno, que se dejen de pelear tanto Porque la verdad que los socios lo único que quieren es Que Barcelona salga adelante No, que sí, que este es el cerro Que no vale cuando se debería de disfrutar Y valorar Valorar de que Barcelona tiene De una vez, una vez por todas Después de más de 30 años Las escrituras de sus terrenos Como patrimonio El resto, el resto Es cuento Y el resto es humo Por tema de campaña Gracias Confirmó su reelección Carlos Alfaro Moreno Quiere seguir con Barcelona Por muchos años más Vine justamente A ratificarle Y a decirle al pueblo de Barcelona Que vamos a ir por la reelección Ah, va por la reelección Vamos a ir Muy bien, va increíble Tras saber que fueron convocados 8 jugadores independientes del Valle Para el Mundial Sub-17 Mira lo que hicieron en el programa De una de YouTube La crítica a que Independiente Lleve 8 futbolistas al Mundial Y digo yo Si Ecuador fue vicecampeón sudamericano Con 10 jugadores independientes del Valle 10 Van 8 al Mundial ¿Qué esperaban? Que me lleve a mí O lo lleve a Navas O a FU O a ti del otro lado ¿Qué esperaban? O sea ¿Qué se supone que tiene que hacer un equipo Que fue vicecampeón continental Que tuvo un gol de ser campeón De América De la Copa América Del torneo que hay Que nos ríe aquí en Conmebol Y digo lo mismo con Liga Liga llevó 4 O sea eran los dos equipos Que más jugadores tenían Dentro de la nómina Al Sudamericano Liga lleva 5 ¿Qué esperaban? O sea ¿Qué se supone que es lo que tiene que pasar? O sea Diego Martínez tiene que decir Mira Yo fui segundo del continente Y ahora voy a llevar a 2 Porque se me enojan Porque es incorrecto Porque los llevo Los llevo porque son independientes Y son de Liga Poco es el mensaje En realidad ¿Qué tenían que hacer? Esa es la parte que yo no termino de entender Sinceramente No me cuesta Hay frases Kendrick Paez debió haber ido Con la sub-17 al Mundial Lo que dijo Carlos Alfaro Moreno Respecto al ecuatoriano Como ya es de conocimiento Kendrick Paez No formará parte De la convocatoria oficial De Ecuador Para el Mundial sub-17 Que se disputará En Indonesia Esto consecuencia A que el ecuatoriano Es considerado Pieza clave Para las eliminatorias De este mes de noviembre Con la selección nacional Con respecto A este tema El presidente de Barcelona Carlos Alfaro Moreno Se manifestó Sobre su ausencia El cual recomendó Que para el chico El Mundial sub-17 Es más importante Para su carrera Que las eliminatorias Ya que puede jugar Con la tricolor En las próximas Que se vienen En septiembre Del próximo año Me cuesta opinar Sobre algo Que no es de Barcelona Y soy muy respetuoso Si fuera el papá del chico Me encantaría Que juegue el Mundial La Copa del Mundo Y que intente Que Ecuador Tenga un logro Importante Histórico Y que quede para siempre Tiene tiempo Para jugar en la mayor Sí, tiene tiempo Pero ahí hay que revisar Ciertos objetivos deportivos Puestos en los contratos Todo Y como Deciden todo Quizás convenga más Que juegue el Mundial El mensaje de Kendrick Páez Al no ser convocado Por la sub-17 Lo que dijo el ecuatoriano A sus compañeros Kendrick Páez Envió un mensaje A sus compañeros De la sub-17 Que jugarán El Mundial de Indonesia Donde les envió Un mensaje De buena onda Van a tener siempre Mi apoyo Que nunca bajen Que sigan Para arriba Que saben Que es un grupo Muy espectacular Que ellos tienen Y la verdad Que Yo sé Que van a dar Mucho por allá Frickson Psicológicamente El tino Para hablar con el jugador De que es lo mejor Para él En ese momento Muy bien Ha sido quirúrgico Totalmente de acuerdo Yo creo que Yo creo que tiene que analizar Y ahora darse cuenta El profe En todo lo que es El entorno Si es la selección Tampoco Lo vas a desmotivar Sacándolo Pero si No es el momento Para que él pueda Rendir en un partido Ecuador tiene Tiene grandes nombres Pero no tiene Un concepto de fútbol En la cancha Lo que dijo Un periodista colombiano Respecto a Ecuador Porque me embarga La decepción maestro Me fui De gala Con saco Corbata Pañuelo A recibir Uno la calidez De la gente Que sintoniza Todos los días Todos los productos De marca 90 Pero a ver La teórica Teórica Tercera potencia Sudamericana Teórica Senté a ver En el teatro Ecuador Y me embarga Una profunda decepción Por múltiples motivos Uno No hay idea Dos No hay funcionamiento Y tres Hay grandes nombres Los niños Que el niño Moy Que el niño Kendri Y al final Vi a los de siempre Al niño James Al niño Uribe A los de siempre A los del recorrido Y a los de la experiencia En Colombia Profunda decepción Con lo que vi de Ecuador Y otra vez papá Colombia vino Sumó Y demostró Que el 1-6 Un accidente Rotundo hace tres años Que profunda decepción De escuchar de este caballero Y de la República de Colombia Que dice que tiene un estilo Que tiene una característica Que se enorgullece De serlo El área bolivariana Los únicos que tienen Un título de Copa América Los únicos que tienen 12 títulos A nivel de la Interamericana A nivel de la Surahua A nivel de la Copa Libertadores A nivel de la Recopa Y la Sudamericana De tener una escuela De tener una escuela de técnicos Que está por encima De los técnicos europeos Argentinos y brasileños En cuanto al número de títulos Con Gabriel Ochoa Uribe Con García Con una serie de estrategas Como Bolillo Gómez Como Francisco Maturana Que tengan que venir acá Más pensando en Ecuador Y dijo lo siguiente Mediante entrevista Con el medio El presidente Carlos Alfaro Moreno Le cantó sus verdades A la Federación Ecuatoriana Donde mencionó Que si Moisés Ramírez Hubiese sido de Barcelona Y a todo el mundo Lo quisiera sacar Al guardameta Comentando exactamente Que lo hubiesen echado A patadas al arquero Es su fórmula de trabajo Pero nunca será en Barcelona Y jamás tendrán Millones de hinchas atrás Y tendrán la presión De un chico De Barcelona No la tendrán nunca Te voy a dar un ejemplo claro Y lo voy a nombrar Porque es un chico Que yo conozco Desde los 12 años Que adoro Y que hoy está En un gran momento Y que fue figura En el último partido de Ecuador En la eliminatoria Moisés Ramírez Te pregunto Con toda sinceridad Hoy me sale el comunicador ¿Crees que si hubiese Él jugado en la primera De Barcelona Lo hubiésemos soportado Y no lo hubiésemos criticado Y lo hubiésemos aguantado Ya lo hubiésemos echado A patadas Entonces creo que Es un claro ejemplo De cómo trabajan Ciertos equipos Que se puede tener Más paciencia Y en otros no Se armó tremenda pelea Martín Alcelmi Le contesta A Carlos Alfaro Moreno Respecto a lo que dijo De Moisés Ramírez Tras las palabras De Carlos Alfaro Moreno Quien mencionó Que si Moisés Ramírez Hubiese sido de Barcelona Ya lo hubiesen sacado A patadas El técnico independiente Del Valle Martín Alcelmi Le dijo de todo Al presidente Amarillo Bueno yo creo que Que ese tipo de declaraciones Me gusta escuchar Porque a veces Así como vos me lo contás O como se pintura Pueden estar Sacadas de contextos Y yo no sé No sé en qué contexto Se ha dicho eso Pero bueno Por suerte Por más que alguna vez Habríamos querido Sacar la patada No lo hicimos Y gracias a eso Ha compitado Cinco títulos Con el club Y será Pero titular De la selección Lo dijo payaso Al técnico de Ecuador Un crack de Barcelona Y sus palabras Al no ser convocado Para el Mundial De Indonesia Ante la no convocatoria De John Acurio Para el Mundial Sub-17 Con la Mini Tree El jugador de Barcelona No dejó de ser ausencia Y comentó respecto Al técnico De la Sub-17 Diego Martínez Ante esto Acurio Posteó En redes sociales Con emoticones De risa Y una cara De payaso Enviando así La cara Contra el estratega De la Mini Tree Haciendo ilusión A la incredulidad Por la situación Carlos D'Alfaro Moreno Explota Contra el técnico De Ecuador Mira lo que dijo El presidente Amarillo Donde le cantó Las verdades A la federación Tras saber La lista de convocados Para el Mundial Sub-17 Y al ver Que no estaba John Acurio En la lista El presidente De Barcelona Carlos D'Alfaro Moreno Explotó Contra el técnico Diego Martínez Y también Contra la federación Donde les cantó Las verdades Respecto A la inclusión De sus jugadores Para las convocatorias Tanto Del equipo mayor Divisiones inferiores Y el equipo femenino Ya aprendí Fui aprendiendo Y no me cayó Nada Porque lo mejor Que tiene Barcelona Es la mediatez Y cuando me han querido Robar jugadores Y cuando me han querido Robar jugadoras Y cuando no me citan Jugar a la selección Porque acá es muy fácil No, no trabajan bien ¿Cómo no trabajan muy bien? Hay un equipo Ahora que lleva Ocho jugadores El Mundial Soy 17 Lleva el aguatero Y lleva el presidente O sea Es lo que falta Entonces nosotros Teníamos 5 Y ahora van 2 Y vamos a ver Ojalá no me bajen a 1 Mañana Bombazo mundial Javi Alonso Se lo llevaría A peor hincapié Al Real Madrid Consecuencia A que según Prensa española Confirman que El técnico Del Valle de Leverkusen Está ahora De ser El nuevo estratega Del conjunto blanco La figura De Javi Alonso Se encuentra Destinada A seguir generando Información Por el Real Madrid Donde Al actual Entrenador Del Valle de Leverkusen Lo quiere El cuadro blanco Pero deberá Pagar 30 millones De euros Y Florentino Pérez Ya tiene firmado Un preacuerdo Recordar que Carlo Angelotti Tiene contrato Hasta el 30 de junio Del próximo año Pero ya empiezan A filtrarse Algunas de las peticiones Que tendría Javi Alonso En el nuevo Real Madrid Su presente En Alemania Desgrana Algunas de las claves Que podríamos ver En el cuadro Madridista Como por ejemplo La contratación Del ecuatoriano Piero Incapié Quien es el jugador De confianza De Alonso En el conjunto Alemán Ya que lo ayudó Al tricolor A que juegue minutos Tras superar su lesión Ante esto Ecuador Haría historia En que Un ecuatoriano Firme Con el equipo estelar Del Real Madrid Además de mencionar Que el cuadro español Ya preguntó Semanas atrás Por el jugador Del Valle Leverkusen Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activa aquí Aquí perdón La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Topes Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao OK Y chao